El teatro en 1974, primero fueron los experimentos de su natal sonora, cuando era estudiante, en 1979 se muda a México a estudiar, y en 1984 regresa a Hermosillo para realizar un trabajo que quedó troquelado en la mente del público, la tuba de Goyo Trejo. Son trabajos definitivos, son trabajos que marcan, no solamente la carrera, que muchas veces no depende nada más de mí, sino de las circunstancias de los equipos, etc., pero hacia adentro también como actor. El primero, la tuba de Goyo Trejo, es un teleteatro, como le llamamos pomposamente allá en Sonora cuando lo hicimos, que logró hacer o transformar algo, un fenómeno muy especial en el cariño de la gente sonorense. El siguiente paso fue el teatro universitario, la calidad, la competencia y su formal ingreso al círculo en 1991 con un personaje del norte de la Revolución Mexicana, en la obra El Jefe Máximo. Jesús Ochoa realizó al lado de Pedro Armendariz Jr., Víctor Trujillo y Roberto D'Amico la obra Los Lobos. En la apuesta relata el caso de un grupo de políticos corruptos que cometieron un robo millonario a la nación. Fue tan rápido que parece, una vez lo dijo muy bien un amigo, pareció un avionazo, parece que se nos hubiera ido en un avionazo, algo así. Es tremendo. Pero Pedro te deja la responsabilidad de ser, es de esas personas que te deja la responsabilidad de ser un poco como él. Lo más que puedes hay que ser como él, sobre todo en su generosidad, en su alegría por la vida. A mí me enseñó a comer o intentó hacerlo durante toda una gira. Actualmente Jesús Ochoa dedica más tiempo a la televisión, pero existe el compromiso de no abandonar el teatro. Que no olvide el teatro, porque no, como que la televisión es muy absorbente. Y se pasa mucho tiempo en el foro y la telenovela, y Jesús ha podido hacer las dos cosas. Y la mejor prueba es la obra Tres Tristes Tigres, texto de un estudiante que Jesús Ochoa pulió y aceptó dirigir, y que además potenció con un cubo de escenografía y una historia que se cuenta en distintas dimensiones. No creo en la vocación como una definición totalitaria. Me gusta, si yo soy por ejemplo actor de teatro, me gusta ser gente de teatro, me gusta meterme en la escenografía, me gusta meterme en la producción, me gusta meterme en todo. Así nací hacia el teatro y así me gusta seguir siendo. Y siento que siempre debemos de hacer otras cosas, pues. A mí me gusta ahora, me está dando por la remodelación de casas, mi casa yo la remodelé, la hice, la sigo armando, consigo casas antiguas, las remodelo y me fascina eso. Y yo creo que es el chiste, estar a gusto con lo que quieras hacer. Pero sobre todo a mí me gusta hacer cosas como en grupo. La regla de vida para Jesús Ochoa, crear a gente de teatro. Es lo que yo quiero, que puedan ir a hacer casting allá, que puedan ir a tomar cursos allá, que puedan ir a probar un rato allá, pues, sin la bronca de dónde llego, que es lo más fuerte, pues. Y de alguna u otra manera es correspondiendo a todo lo que hicieron por mí. Yo cuando llegué a estudiar a México, el maestro Miguel Córcega me alojó en la escuela, verdaderamente. Me dio un cuarto para que yo pudiera vivir. Y viví en todas y cada una de las casas de mis compañeros de generación. Chucho tiene propiedades acondicionadas para que los jóvenes que estudian actuación en Sonora puedan tener un techo en la capital. Entonces, esa suerte que tuve, ese acogimiento que me dieron allá, la gente tan maravillosa que conocí en México al principio, es lo que yo estoy tratando de hacer, nada más como devolverle un poco eso a la vida. Y tengo, es cierto, un departamento y una casa que la uso para eso. En México no te mueres de hambre. Y si no puedes conseguir comida en México, o la robas de los super, a ver qué haces, entonces no te vas a, no la vas a hacer, si no puedes hacer eso en México, por lo menos comida. Pero el rollo de tener dónde llegar, dónde bañar, dónde tener tu ropita, eso es una bendición. Entonces, pues eso les ofrezco yo. Jesús Ochoa considera que se encuentra en una etapa de tranquilidad en su carrera, sin las energías del estudiante, pero con la satisfacción de dejar alma y corazón en los escenarios. Entonces, ¿sabes? Cada vez me miro con más tranquilidad, con mejor aceptación. Es muy difícil, pues, o sea, tengo que estar en esta carrera de decir, ya estoy hecho. Y el que dice, ya estoy hecho, pues ya se acabó. Entonces, no puedes. Entonces, es muy bueno. Necesariamente uno dentro de la carrera jueves con incertidumbre, porque eso es lo que hay que transformar en energías, hay inseguridades, hay inermidad a veces. Porque juegas con eso, al final de cuentas juegas con el ridículo, pues siempre estás en un pendiente a la hora de interpretar. Pero, bueno, eso es lo que uno lo hace fuerte, la debilidad de alguna u otra manera. Sin presiones y satisfecho por el trabajo, Jesús Ochoa presume una carrera llena de honestidad y dignidad. Para él ya pasaron los tiempos de las angustias, de los calificativos, de las críticas, y solo goza de mucha tranquilidad. Y no puede uno sentirse consolidado nunca. Entonces, eso, así es la naturaleza de la carrera, pues. Pero, dando un poquito, un paso a un lado y observarse, principalmente en la cuestión familiar, me da mucha tranquilidad. Me llega a decir, creo que así me quiero ir hasta donde pueda. ¡Gracias!